Una situación con una niña cuyo padre la levantó en andas, una niña que es paciente oncológica, ha generado muchísima conmoción, no solo en Santiago del Estero y en Tucumán, sino en absolutamente todo el país a partir de las imágenes que se viralizaron. Tiene que ver con los controles limitros, en definitiva, porque no es la primera vez que se dan de este tipo de situaciones. Ellos son de Santiago del Estero, viajaron de Termas de Río Hondo hacia Tucumán, en un auto que justamente fue alquilado por la Municipalidad de Santiago del Estero, con quien el papá de la niña tiene contacto permanente, viajaron hacia Tucumán, en Tucumán le realizaron parte del tratamiento al que se somete por un cáncer que padece en la pierna, de hecho allí la ven ustedes con la pierna vendada, y cuando retornaron le pidieron los papeles, no tenían ninguna autorización, ni para salir ni para entrar. Ante esto el policía los detuvo y ahí es donde se genera esto que uno dice, bueno, pero está la evidencia de que la niña viene convalesciente. Esto se dio el día 16 de noviembre, el pasado lunes, los protagonistas Diego y Matilde, los papás de Abigail, que deciden cruzar la frontera interprovincial a pie, después de mantener ahí un desencuentro con el policía. Algunos dicen que empezó con una espera de 20 minutos, que se trasladó a 40, que llegó a una hora, hay otras versiones que dicen que fueron muchas horas. Lo cierto es que es una situación que nos ha conmovido profundamente a todos, sobre todo porque en el video se la oye llorar a la criatura en una situación de muchísimo malestar, y uno no puede menos que ponerse en el lugar de esos padres, más allá de que tal vez el policía estaba haciendo la tarea que tenía que hacer en lo que tiene que ver con el control de frontera. Pero bueno, ¿hasta dónde se puede flexibilizar una cuestión cuando la salud es lo que prima o lo que está en discusión? Y sobre todo cuando se trata de una niña en una situación como esta. Vamos a escuchar lo que decía el papá. Yo la llevé a mi hija como suelo observarlo siempre, pero esta vez la llevé de urgencia. El médico me hizo un papel que me la lleve porque era urgente, que la ve. Y nosotros venimos pensando que ella tenía 6 añitos, ahora tiene 2. Sí, ella no camina, no se puede mover, o sea, al baño no puede ir. Y me la llevé sin sacar permiso, nada, porque bueno, no hacía tiempo para sacarlo. Ya traen todo papel, todo clase de papel. Pues luego de los papeles, lo que tenía de los médicos, que vengo de la hospita, empezó a ver todo y decir que no podía pasar porque no tenía todo en regla. Dije, o sea, no la madre, yo estaba encima con la mosca, había mosca y todo ahí. Me desesperé, decidí a tomarla, a llevarla que quede la camineta, a llevarla en uca y pase caminando. Y caminé, caminé y después de un funcionario que trabajó conmigo, la mumi, lo llamé para que me venga a buscar. Y para completarlo, 4 patrulleros a mi casa, y peor, se puso mi hija al cañero, me diciendo que tenían que hacer cuarentena. Compré el miro, el tema de mi hija, porque la conocen, y se fueron. Nosotros pudimos hacer la denuncia y no les pidió tomar la denuncia. Bueno, ahí ese es el testimonio del papá, ¿no? Me desesperé, mi hija no daba más. Y esta es la ilustración que se hizo viral y que compartieron hoy muchísimos argentinos, entre ellos figuras del espectáculo, políticos, etcétera. En definitiva, más allá de la discusión... Tiene que haber una línea, Noelia, ya es momento que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto. Tiene que haber una unificación de criterios a todo el país. No puede ser que para cruzar los límites interprovinciales se den este tipo de situaciones. Hace un tiempo atrás, cuando la pandemia estaba en su peor momento, pasó con este papá que quería ir a visitar... El caso de Córdoba. El caso de Córdoba, no recuerdo bien. Las hijas que querían ir a visitar al papá, pero hubo un caso previo también que fue muy resonante. Ya ha ido pasando el tiempo. Es momento que se unifique el criterio y hay situaciones extremas como esta que deberían tener otro tipo de consideración. Absolutamente doloroso y bueno, como decíamos, esta es la imagen que se hizo hoy viral y que muchísimos argentinos compartieron, más allá de la posición política que uno puede tener o de la posición ideológica en general. Bueno, cuando se trata de la salud y se trata de un niño, es imposible no conmoverse profundamente.